Necesitamos garbanzos y alubias, patatas, cebollas, tomates, calabazas, peras, colorante alimenticio, judías, ajo, piñones y almendras para hacer una picada, esto es mayonesa que es para hacer posteriormente al final una lioli de calabaza y demás, hierbabuena, sal y agua. Y ahora cerraremos la picada, he puesto la olla previamente al fuego porque esto tarda muchísimo en calentar, para cocer las judías, ponemos primero las judías a cocer, que esto tarda es lo que más tarda, aproximadamente se va a llevar una hora. Vale, lo tendremos una hora aproximadamente y ahora vamos a hacer aquí un sofrito que lo haremos ahora en un ratito, vamos a esperar a que hierva un poquito la judía y demás. Una vez que tengamos el aceite caliente añadimos la cebolla, con esta cebolla se va a añadir el tomate y dejamos que se vaya haciendo. Esto ya lleva una media hora cociendo, vamos a añadir las patatas y que se vayan cociendo también, que ahora no van a tardar media horita, y no en esta cazuela que esto va más de espacio que el caballo del malo. Vale, vale, ahora vamos a hacer la picada que le vamos a añadir al final. Cogemos el mortero, le vamos a añadir un diente de ajo y le vamos a añadir unas piñones y unas almenas. Vale, vale, el último diente de ajo que lo reservo para ahora hacer es la nieve, a este le ponemos un poquito de sal para que no salte y lo vamos a chacar, y lo voy a poner aquí que se vea mejor. Vale, esta picada se la vamos a añadir ahora al final de la cocción. Ahora sí la vamos a hacer añadir el sofrito al quiso. Aquí vamos a añadir ya un poquito de colorante alimenticio, para que vaya cogiendo color. Pues llevados cuidado al cortar la olla porque se puede rajar, y si se raja ahora que tenemos ya aquí una hora, ya llevamos una hora y todo, vale, que te pego, la haríamos con la olla. Vamos a añadirle la calabaza y la pera. Vale, llegados a este punto que lleva ya, ya se ha pasado listo, que está caliente. Que ya lleva unos 15 minutos cociendo la patata con la, digo la patata, perdón, la calabaza y la pera. Vamos a añadir ya, vamos a añadir ya los garbanzos y la alubia. Y ya se vaya cociendo todo junto. Vale, cuando lleve un ratito ya cociendo con la alubia, y lo que viene siendo el garbanzo, entonces vamos a añadirle la picada. Vale. Vale. Muy bien, que rico. Vale, lo dejamos que cocine un poquito más, y vamos a sacar la calabaza en breve para hacer el alioli. Vale, vamos a poner el diente de ajo para el alioli. Aquí vamos a ponerle un poquito de sal porque ya lo hemos puesto en diferentes ocasiones. Vale, machacamos el ajo. Voy a poner aquí, que se vea mejor. Mejor aquí. Vamos a añadirle un poquito de calabaza. Y ya el guiso prácticamente está listo. Y ahora ahí, vamos a probarlo de sal. ¡Bienudo, amarelo! Vale, ya añadimos un poquito de sal. Me parece que está un poco soso. Y vamos a taparlo para que coja más potencia. Y ya para finalizar, le pondríamos la hierbabuena. La he lavado previamente. Cogemos un par de hojitas, o tres. Las machacamos. Y se la añadimos. Buah, yo diría que esto ya está. Vale, me voy montando el platito. Que nos vamos a comer, pero ya. Que ya va, vale. Pues esto iría de la siguiente manera. Cogemos un poquito de calabaza, patata, judía. Aquí en Murcia las judías se llaman bajocas. O sea, vamos a coger unas cuantas bajocas. Vale. Vale, este sería el plato de olla gitana. Y esta es la liuli que se le pone para acompañar. Pues con esto y un bizcocho nos vamos a comer.